...al Ministerio de Salud Pública porque allí está Juan Pablo da Costa cubriendo justamente esta actividad. Juan Pablo, adelante, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Así es, estuvo hablando de esta temática tan importante que es la salud mental y que en la jornada mañana tendrá su día, un día para la concientización, para la reflexión y la información. Ya estamos con el doctor Miguel Asqueta, Director Nacional de Salud, a quien le voy a pedir, antes de hablar de otros temas que hay sobre la mesa, pero ¿qué reflexión le merece la cuestión de la salud mental en nuestro país? Que es la salud mental en el amplio abanico de los problemas de salud, es uno de los más importantes. No en vano la Organización Mundial de la Salud, la tiene hoy entre los grandes temas como las enfermedades crónicas no transmisibles, que es de lo que hay más morbid mortalidad en nuestro país, enfermedades cardiovasculares, cáncer, respiratorias crónicas, diabetes, pacientes y además del año 2018, las patologías globales como salud mental y salud cerebral, que particularmente en tiempos de pandemia hay que tener muy presente que los temas de salud mental se pueden agudizar, hay que tener muy presente además que hay una política de Estado que vino trazada desde el Parlamento con la Ley Nacional de Salud Mental, con el Plan Nacional de Salud Mental, que esta administración y en estos primeros 6 meses le comenzó a dar curso, aprobó el Plan de Salud Mental que venía consensuado por organizaciones de la sociedad civil, por la academia, por las cátedras, por los parlamentarios que habían hecho todo su trabajo y por supuesto por técnicos anteriores del Ministerio y actuales, o sea que en esa línea que ha trazado el Ministro, esa línea de las políticas de Estado, de las cosas que también se continúan, lo que es corregible se corrige y tenemos ahora el capítulo presupuestal donde estamos congratulados que para ACE, que hay un gran debe en recursos humanos, materiales y demás, de la salud mental, pueda verse incrementado para poder entre todos nosotros como organismo rector y hace como un gran efector poder tomar de alguna manera el toro por las hastas en algo que en definitiva era ese final del camino y es poder tener el recurso humano imprescindible para abordar alguna problemática no bien abordada. ¿Es decir que el presupuesto está garantizado para esta ley de salud mental? Si se vota a partir del domingo y si luego la Cámara de Sanadores lo vota, en el diálogo que hemos tenido el equipo ministerial con el equipo de ACE, habría algún viso de comenzar a solucionar una enorme problemática que eran recursos sobre todo en ACE, sin dejar de conocer que el subsector privado también va a tener que mejorar en alguna cosa, pero había un gran debe que creemos que este presupuesto presentado lo va a mejorar. ¿Existen cifras de la salud mental en pandemia? ¿Hay mayores llamados de la población? ¿Existe ese registro posible? Dígame, yo no tengo cifras exactas, pero lo que hubo es un enorme requerimiento y en ese sentido aquí en el ministerio se acaba hasta de homenajear a quienes en algunos casos en forma honoraria, grupos de psicólogos, jóvenes, estudiantes y demás se brindaron para aquellas salidas telefónicas, hubo líneas telefónicas que se pusieron exclusivamente a la pandemia para atender los problemas de salud mental, en la complementariedad que se hizo, que hubo articulaciones muy importantes en nuestro programa de salud mental y la Asociación General de la Salud, la dirección departamental de Montevideo, con la dirección de coordinación a la cabeza y los prestadores, de poder atender, por ejemplo, la situación de los establecimientos de estadía para adultos mayores, donde los adultos mayores todos sabemos que alguna de sus patologías están vinculadas a salud mental, o alguna se profundiza, vimos profundizarse casos de depresión, aislamiento, soledad, en todos los tramos etarios, pero en ese sentido siempre se actúa mancomunadamente, no te puedo dar las cifras ahora, pero se ha incrementado y por algo se habla de la famosa tercera ola de la pandemia que va a ser con las enfermedades crónicas no transmisibles y además algunos temas de salud mental los tendríamos que abordar con un mayor detenimiento y con mayores recursos, por supuesto. ¿Cuál importante es la educación de las personas que tratan con pacientes con inconvenientes de salud mental? Diríamos que sería la educación, la información y la concientización. Nosotros estamos absolutamente convencidos que educar por los carriles curriculares y extracurriculares, pero además informar adecuadamente a la población y que por otra parte es una concientización, no solo de la población, que la población puede ser lega en la materia. Es importante la concientización de los actores que están preparados. Si el actor preparado, si los recursos humanos, si el profesional de la salud, si quienes trabajan en este tema, no están plenamente concientizados de la importancia trascendente que tiene el abordaje multidisciplinario de los temas de salud mental, es decir, progresar. Yo no estoy queriendo decir que no lo estén, estoy diciendo que para esta administración y el Ministro Salinas nos lo ha marcado, evidentemente, el trabajo con la comunidad, con la academia, con la sociedad civil, con los grupos que tienen el conocimiento y por otra parte empoderar a las asociaciones de pacientes, a todos quienes tengan que ver con esto para sí y como tú me decías, educación, información y concientización del público y de los propios profesionales va a ser algo absolutamente fundamental. Independientemente de la pandemia, ¿se tienen cuantificadas cuántas personas sufren enfermedades mentales en nuestro país? No te puedo dar esas cifras, es un tema que lo viene abordando nuestro programa de salud mental, pero hay porcentajes importantes de patologías que no siempre están visibilizadas. ¿Y qué porcentajes y qué enfermedades? No, es que yo no te puedo dar números ahora, no te puedo dar números porque no tengo los números del programa de salud mental en cuanto a enfermedades, pero podríamos decir a grandes rasgos que hay patologías como la depresión, patologías como las angustias, ansiedad y demás, que son las que más demandan consultas, de las que más tienen un abordaje no solo por el especialista, por el psiquiatra, por los psicólogos u otros que trabajan en salud mental, por el médico de atención primaria, por el médico de medicina familiar y comunitaria, que además esto tiene hasta otro colateral, el uso y a veces abuso del psicofármaco y demás, que son permanentemente objeto de estudio. Justamente desde el grupo de prevención de las acciones suicidas de Dudelar en las últimas horas se ha cuestionado porque se dice que se tiene una visión desde el gobierno de mucho apunte hacia la psiquiatría para hacer frente a esta realidad. ¿Qué se puede responder a eso? No puedo responder porque no he leído ni he escuchado lo que tú me estás diciendo. Estamos en pandemia, algunas de las cosas realmente no nos han llegado y no tenemos más, así que no puedo opinar sobre algo que no conozco. ¿No hace la visión que tuvo el doctor Cipriani de que hay que enfocar los recursos en los psiquiatras, por ejemplo? ¿Esto se da un poco de lleno con la ley de salud mental y lo que usted decía de equipos más integrales? Tendría que escuchar lo que dijo el doctor Cipriani, pero no acostumbro a polimizar primero con amigos, segundo con personas que están absolutamente comprometidas y tercero por los trascendidos de la prensa. Nos sentamos muy seguido con el doctor Cipriani, pero esto realmente no lo tenemos. Respecto a la situación del COVID-19 en el país, ¿es la semana con más casos? ¿Esta es la que estamos transitando? Es una de las semanas con más casos y lo tomamos en el histórico. Es una semana donde habíamos previsto que podía haber aumento de casos y estamos en un momento que nosotros llamamos de probable inflexión que no queremos que ocurra. Normalmente, estadísticamente y en la epidemiología, hay previsiones que se hacen. Esta administración, este ministerio y el conjunto del Poder Ejecutivo ha tomado todas las previsiones para que las recomendaciones desde el punto de vista sanitario han emergido del Ministerio de Salud, que han llegado a la Torre Ejecutiva, que las ha analizado el Grupo Asesor Científico Honorario y luego el conjunto con el OPP y han abierto las perillas que nos pedía el Presidente. Todo se ha hecho con una sistematización que ha logrado que cada una de las actividades, como usted bien sabe, prácticamente todas en el país, laborales y demás se están cumpliendo, no se haya tenido que retroceder. Pero siempre hay que hacer previsiones que si las cosas no se hacen como se debe, más allá de que existan los protocolos, puede la situación cambiar. Nosotros hace más de un mes habíamos previsto que iban a ocurrir elecciones, los temas de la frontera iban a seguir progresando porque nuestros vecinos, Brasil y Argentina, pero sobre todo Brasil donde hay fronteras secas, iban a seguir con su situación epidemiológica, nada hacía pensar que fuera a cambiar y en la medida que hubiera trasiego y algunas conductas y demás, pero de otros países que no manejamos, éramos nosotros, los uruguayos, los que tenemos que enfatizar nuestras medidas. Se produjeron las elecciones, se movilizaron cerca de 2 millones de personas, ingresaron algunos del extranjero, la situación de frontera seca sigue siendo tremenda en Río Grande del Sur, está viniendo alguna gente de Argentina. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Están aumentando los casos. ¿Qué mensaje queremos dar? Si los uruguayos hacemos lo que hay que hacer, hacemos lo que dicen los protocolos, no distanciamos, usamos las mascarillas permanentemente, nos lavamos las manos, usamos el alcohol en gel, no nos aglomeramos, no fomentamos que haya aglomeraciones familiares, religiosas y demás, no promovemos hacer fiestas clandestinas o lo que fuera. En definitiva, si no hacemos todo esto, que imagino que nadie va a caer muerto para atrás de depresión si no hace una aglomeración, un festejo, cumpleaños, una fiesta, sino que lo más importante que no se estabilice la situación epidemiológica en el Uruguay, nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien. Depende un poco de la conducta de todos nosotros.